Si tuviéramos que limitar nuestra gira a lugares que también económicamente enseguida terminarían. De manera que a veces vamos a ciudades que están con dificultades, a veces vamos a barrios de Cana de Buenos Aires, donde tienen que trabajar mucho para salir adelante, para hacer el proyecto, y estamos cerca de esa gente. Muchos de esos muchachos nos van a visitar, aunque es cierto que existe en este momento en Argentina un sector de una gran inclusión que está fuera de todo el sector. Está fuera de todo el sector. No solamente gente que tiene dificultades económicas, sino a quien se le han cerrado la puerta. Y que ha cerrado todas esas puertas. Y entonces, ya sin esperanza se encuentra todo bien. Y no solo somos hijos, nadie es hijos. Nadie es hijos.